¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor aquí imagen con ustedes en un video más de Resident Evil HD Remastered en su versión para la Playstation 4 amigos. Y continuamos justamente aquí donde quedamos en el último capítulo amigos, en la casa de invitados. Habíamos logrado llegar aquí con Chris y hemos comenzado a explorar un poco la zona, ¿verdad? Si lo recuerdan. Hasta que conseguimos aquí lo que era la llave de la sala de control. Bueno, ya sabemos dónde se utiliza esa llave, así que venga, vamos a continuar amigos y vamos a ir hacia allá. Venga, pues vamos a dejar esto. Ok, vamos a ir hacia allá amigos. Vamos muy a los Rambo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a continuar chicos. Vamos aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente. Entramos aquí. Y vamos a tener que ir al acuario, ¿eh? Vamos al acuario. Sí, baja por ahí ya Chris. Y vamos rápidamente, amigos. Vamos, vamos. Rápidamente, empuja Chris. Sigue, venga. Sigue, venga. Venga, falta la última, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, viene aquí Tomamos la plantita Ok, era la parte exterior Así que venga, vamos allá Se lo han comido, Richard No, 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 no Cuidado, vamos, malditos Vamos, 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 rápidamente Vamos, 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 vamos Cuidado, cuidado, venga Ok, muy bien, ya estamos aquí La llave de la sala de control Ok, la dejamos Venga, se comieron los tiburones a Richard Todos se lo comen Si no es una víbora, es un tiburón Pobre de Richard Comidita de animales Válvula 2 Ok, es un tiburón Ok, es un tiburón Ok, es un tiburón Vamos, venga, vamos, rápidamente Vamos, vamos, rápidamente Vamos, vamos, rápidamente Ok, vamos Ok, lo logramos, muy bien Ahora sí, vamos a drenar el agua Venga, ahí viene hecho Eso ha sido todo, amigos, eh Recuerdo la primera vez que hice ese puzzle, eh Eh, batallé demasiado, chicos No sabía cómo hacerlo, pero ya Con el tiempo, pues se vuelve mucho más fácil, amigos Venga, ahí, si mal no recuerdo Recarga de escopeta Vamos a tener la llave Y las balas de mango Vamos, vamos Maldito Oh Escopeta de asalto, eh Oh, rayos Oh, no, está bien Está bien Ha salido perfecto, eh Se comieron a Richard La Machart Claro, sí, mira No, no, no No, no No Ahora si, trágate eso, maldito Pescado frito, eh Un sushi empanizado nos hemos hecho aquí, amigos Llave de la casa de invitados, genial Y esta zona está limpia, muy bien Y venga, pues vamos a continuar, amigos, ya Vamos de lo mejor ahora Así que continuamos, eh Y bueno, vaya sushi que nos hicimos con los tiburoncitos, eh Venga, vamos a usar la hierba esa Porque de aquí tenemos que Tomar estas recargas de magnum Así que ya está limpio Toda la zona ya está limpia Abrimos esta puerta Y ahora si podemos regresar, amigos Por ahí ya si, sube Ya podemos Continuar, amigos Así que venga, vamos ahora a utilizar la llave Aquí en esta puerta Sí, la dejamos A ver, tenemos la escopeta Recargas Bueno, vamos a dejar Todo esto, amigos Vamos rápidamente a hacer espacio en el inventario Venga, vamos allá Vamos a dejar esta escopeta Que esta ya no nos sirve de nada Bueno, sí nos sirve Pero no la vamos a llevar A ver Tenemos hierbas Recarga El libro rojo Vamos así Vamos así De momento, amigos Venga, vamos a continuar Vamos, vamos, Chris Rápidamente, muévete Venga Tenemos cargador de pistola Oh, malditas avispas Vamos, toma el insecticida Y venga, venga Rápidamente Vamos a acabar con ustedes Malditas avispas Que son muy molestas Muérense, malditas Muy bien Muy bien, de lo mejor Genial Ahora sí Vamos a continuar, amigos Ya Libre de avispas Tenemos una hierbita roja Tenemos la llave De la casa de invitados Esto ya está limpio Abrimos esta puerta Lo dejamos Sí Ok, si mal no recuerdo Aquí conseguimos algo No, esto está limpio Bueno, no, no hay nada aquí Venga, hay que salir Tenemos aquí Ah, ok Muy bien Muy bien Y se ha abierto El pasaje Hasta la planta 42 Amigos Pero bueno Aún no nos vamos Vamos a ver No recuerdo Si con Chris Podía hacerlo Del químico Tres Tres Seis Cinco No, era dos Tres Y seis Tres 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 Seis Tres Dos Tres 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 Me la estoy quebrando demasiado Venga, vamos allá Un segundo, amigos No recuerdo Venga, les pido un segundito Vamos a ver rápidamente los números Es que no lo recuerdo, chicos Cuidadito, ya me lo cometí Un error Venga, vamos a continuar Rápidamente, Chris A ver, vamos a ver los números Cinco Seis y tres Es cinco ¿Por qué estaba con el dos? No sé por qué Pensé que era dos Bueno, venga Vamos otra vez allá, amigos Rápidamente, Chris Corre Vamos Hay que ir rápidamente Si hay allá, amigos Tres Cinco Y seis Tres Cinco Seis No Este es cinco Este es tres, ¿no? Bueno, cinco Tres Y seis Muy bien Oh, rayos Pero Tengo que ir a dejar la planta roja ahora, amigos Ah, maldición Otro rodeo más Venga, vamos allá, chicos Oh, rayos Otra pérdida de tiempo Venga, vamos Venga, vamos Rápidamente Es que es el problema de Chris, amigos De al tener menos huecos Se nos hace mucho más rodeo con Chris Vamos a dejar la munición de pistola Que no la necesitamos Y nos vamos así Que no nos viene mal Nada de eso Y venga Y venga, vamos a continuar Venga Vamos, vamos Vamos Vamos, Chris Bueno, ya sabemos cómo va esto, amigo Vamos a hacer A ver, tenemos Cuatro más seis, diez Uno más seis, siete Ok Vamos a tomar Bueno, vamos a tomar primero Oh Oh, o sea que con Chris no No podemos hacer el billol No recordaba eso Bueno, vamos otra vez a armarnos entonces, amigos Una vuelta más, chicos No recordaba eso con Chris Venga, vamos a armarnos hasta los dientes entonces Vayas Venga, una vuelta más Pues suele suceder, amigos Es que no recuerdo todo Vamos a ver Recargas de escopeta Escopeta Y otro Vamos así Sí, porque Esa escopeta tiene seis cartuchos No le veo el caso de llevar la pistolita Porque no creo que le haga muchísimo daño Así que venga Pues vamos a enfrentarnos a la planta cuarenta y dos, amigos Vamos 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 Venga Venga, y aquí nos vamos a enfrentar a la plantita Wow, wow, wow Oh, cuidado Oh, rayos Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Oh, maldición Oh Oh, rayos Vamos Vamos, 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 vamos Cuidado, cuidado Oh, venga No, no No, no No, no No, no No hagas eso Venga Venga Venga, venga, venga Ah, maldición con estos Bien, bien, bien Oh, acabamos con ella Uf, maldición con esta planta ¿Cómo nos hiciste sufrir? ¿Cómo nos hiciste sufrir? Hervicida, eh Bien hecho, amigos Maldita planta Maldita planta Y vamos a tomar la llave, amigos Que esta viene siendo la llave del casco, me parece Si, llave del casco Maldita planta Bueno, y de esta manera ya podemos regresar, amigos Oh, me asustinó ¿Estás bien? Sí, está muerto Pero Richard He's Gone I'm sorry It's my fault I should've Watched out for him I found a pharmaceutical room I think I can come up with something useful I'll be there I'm glad you're still okay Venga, ¿dónde se ha ido? This room is equipped with all sorts of medical supplies ¿Quieres me treat your wounds? Yeah, would you? Venga, Rebeca nos ha curado Venga, genial Venga, hay que continuar, amigos Así que venga Así que venga, vamos de regreso a la mansión Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a encontrar un camino de aquí antes de convertirnos en comida zombie. ¿Tienes sugerencias, Wesker? Deberíamos tener una mejor acción sobre la situación. Deberían haber áreas todavía para exploradas en esa otra mansión. Chris, quiero que te lo veas una vez más. Continuaré mi investigación aquí. Claro. Vamos rápidamente. Ya no nos preocupamos porque ya acabamos con la planta. Venga, ahí. Bueno. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar, amigos? Vamos. Nos vamos a ir así. Un segundo. A ver. No, vamos a dejar la llave también porque no es necesaria. Por el momento no es necesaria. Venga. Y vamos rápidamente a la mansión, amigos. Vamos rápidamente. Este es Brad. Si no puedes responderme, de alguna manera déjame un signo. Chris de Brad. ¿Me escuchas? Brad. ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Uy! Nos estamos quedando sin munición de... De escopeta. Eso no es bueno. ¡Bien! Nada, nada bueno eso. venga rápidamente oh maldición maldita serpiente vamos bien vamos bien esta zona está despejada oh vamos vamos no te atores en los cambios de cámara Chris granada estrellante que nos viene de lujo recarga de escopeta muy bien ok muy bien vamos a continuar amigos ok venga vamos allá y vamos a tener nuestro primer enfrentamiento con el hunter ahora aquí con Chris ya saben como va el asunto aquí amigos oh maldito vamos 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 trágate oh maldito me cansó dar no 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 eliminamos oh maldición venga vamos así porque hacen muchísimo daño los hunters ya lo saben oh maldición muérete vamos sal 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 no 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 uff venga muévete muévete Chris ah maldición malditos uff malditos hunters venga acabamos con todos uff rayos eh que nos hicieron sufrir los malditos hunters ahí amigos venga pero lo logramos chicos vamos a ahora si vamos a llevar la pistola cargador de pistola y unas hierbas y vamos a ver que es lo que tenemos que hacer amigos la zona de los ojos vamos Bueno, vamos a hacer lo siguiente, amigos Vamos a hacer un punto de grabado Vamos a hacer un punto de guardado Y vamos a dejar el capítulo de hoy, el día de aquí Digo, el video vamos a dejarlo aquí No, 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 no Sí, vamos a utilizar la cinta Y bueno, chicos, espero que les haya gustado Ya lo saben, like, favoritos, si les gustó el capítulo, amigos No olviden dejar sus comentarios, tips, sugerencias Qué les ha parecido el video Como siempre les digo, su opinión siempre es muy importante para mí Y aquí para el canal Verdad, pues ustedes son quienes hacen que el canal crezca Y que cada vez sea mejor Y pues muchísimas gracias a ustedes por el apoyo Como siempre, amigos Y bueno, los invito a suscribirse al canal Para que estén al tanto de los próximos videos, series Y todo lo que tenemos aquí Ya saben que tenemos un video diario Un video nuevo todos los días Una disculpa ahí por eso, amigos Tenemos un video nuevo todos los días Y para que estén al tanto Bueno, pues no les cuesta nada una suscripción, ¿verdad? A ustedes no les cuesta nada A mí me ha ayudado muchísimo Pero bueno, amigos Me despido de ustedes Como siempre, chicos Que se encuentren de lo mejor Soy Majen Y nos veremos en el próximo video Hasta pronto